Mala noticia para los rojineros. El central peruano Anderson Santamaría sufrió una fuerte lesión en la rodilla derecha durante el partido de preparación que se estuvieron ante Correcaminos Premier en el centro deportivo La Loma en el estado de Querétaro. Las revisiones resultaron con que sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior, situación por la cual será sometido a una atroscopía el día de mañana en Guadalajara. Informó Isaac Pérez. Gracias por ver el video.